Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, no estoy en mi casa, estoy en casa de mis abuelos Porque nos hemos venido aquí a pasar el día Y pues bueno, hoy os voy a hacer unas 50 cosas sobre mí Así que vamos a empezar Pues chicos, vamos a empezar con el 50 cosas sobre mí Primero, me llamo Usía, ¿vale? El nombre es un poco raro porque no es de aquí, es de Galicia Y por aquí pues no se suele utilizar mucho Muchas veces se me confunde con Lucía, pero no Bueno, segundo, nací el día 7 de octubre de 2006 Tercero, mi edad es 12 años Cuatro, mi altura ahora es 1,51 Cinco, vivo en Madrid Seis, mi horóscopo es Libra Siete, voy a primero de la ESO Vamos al instituto Ocho, mi color favorito es el morado y el azul Mi animal favorito es el perro y el conejo Porque son unos animales que me gustan muchísimo Y además tengo esos mismos en mi casa Así que la verdad que pues me gustan mucho He tenido un montón de animales más de otro tipo Pero son los que más me gustan y los que más he tenido Bueno, perros he tenido solo uno Después mi comida favorita ¿Vale? Que la pregunta Dios Mi comida favorita es la pasta Es que me encantan, o sea, las macarrones Los espaguetis, los tortellinis Lo que sea, pero es que me encantan Y lo que más suelo comer de pasta Son macarrones, espaguetis Y a veces, de vez en cuando como tortellinis No mucho Después, la comida que odio Que siempre he odiado Porque es que no la puedo ni oler Ni comer, ni nada O sea, cuando la huelo ya es que no puedo Que son las judías blancas y pintas O sea, es que no Además, yo a veces me quedo al comedor Y las ponen Y pues no, no puedo Cosas que odio es O personas que odio son la gente falsa O sea, no puedo con ella Porque no O sea, me sacan de quicio Y pues como bueno Después Soy rencorosa O sea, soy rencorosa No se me olvida Ninguna cosa O sea, que vamos Soy desordenada O sea, tienes que entrar a mi habitación Y tienes que pasar encima de la silla De... ¿Sabes? Además, es que mi habitación es pequeñita No es muy grande Y como la cama es bastante grande Y ocupa... Lo que más ocupa es la cama Pues entonces tengo muchísimo poco espacio Y luego tengo muchísimas cosas Entonces, pues... Claro Luego, mi bebida favorita Y la que siempre me pido Cuando salgo o algo Es Nesty No sé, pero me encanta Esa bebida Vale, no estoy diciendo los números Ni de las preguntas Así que... La de la comida que odio Es la pregunta 11 Luego de la de la gente falsa Es la 12 La de recorosa Es la 13 La de soy desordenada Es la 14 Y la de mi bebida favorita Es la 15 ¿Vale? Después La pregunta 16 Es mi asignatura favorita Que es plástica y educación física Y la que más odio La que es que se me da fatal Fatal, fatal, fatal Es francés Y historia y geografía O geografía e historia Como se dice Es que no me gustan O sea, plástica y educación física Me gustan Porque son Súper divertidas Y son súper entretenidas Y luego francés Y francés No me gusta Porque es un idioma nuevo Que estamos dando Y no me entero Nada Y luego geografía y historia Es que No me gustan Porque eso El tema no es lo mío O sea que Luego La 17 Lo que más me gusta Es quedar con mis amigos O sea El día que puedo Casi todos los días Lo que es Intentar Quedar con mis amigos Porque es lo que más Me entretiene Y entonces Ay, perdón Ay, no Vale Que se me había pasado Una vispa aquí Y he tenido que salir corriendo Porque esa es una de las Las preguntas Que os contestaré Y porque me da miedo Y no sé qué Vale Bueno Eh La pregunta 18 es Me gusta Cuando estoy en casa Escuchar música Es lo que intento siempre Pero o sea Y además Como tengo una tele Que también tiene Youtube Intento poner la música a tope Y estar a mi rollo Ahí con la música y tal O bailar o cantar Pero con mi música Eh Luego Me gusta hacer vídeos para TikTok Bueno Voy a decir lo que es TikTok Vale Para quien no lo conozca Es una aplicación Vale Gratuita Que es Pues bueno Eh Que grabas vídeos con música Vale Que ya Los que me siguen en Instagram Eh Lo verán Que publico Hay muchos vídeos de esos O los que me siguen en TikTok También o lo que sea Vale Eh Y eso Me encanta Siempre que pillo un poco Lo hago Etcétera Eh Bueno Mi tienda favorita de ropa Es el Pull&Bear Me encanta Lo que tiene Los pantalones Las camisetas Me gustan un montón Y la verdad Me dijeron muchas personas Que eran Verska y Pull&Bear Son una de las tiendas Que más voy A donde más voy Y después está el Primark Eh Después Mi tienda de deporte favorita Es Nike O Fila Eh Yo tengo las zapatillas Fila Y es que me encantan Como son Su forma Los colores Etcétera Y un montón Y luego Nike Me encanta la ropa O sea La ropa me encanta Y los zapatos también Luego Soy hija única No tengo hermanos Vale Eh Luego Eh Me gustaría viajar algún día California Es uno de Que me gusta La verdad Porque es uno de los sitios Que he visto Por fotos Que son Muy Muy bonitos Y eso Y tiene un montón de cosas Y además Me encantan Eh Después Mi helado favorito Es el de chocolate blanco Me da igual La marca De donde sea Pero Es mi favorito O sea Si siempre Que hay algún sitio Pues me lo cojo En verano Me encanta Beber granizado O sea Lo que intento Coger siempre Cuando voy a la playa O cuando Me da igual el sabor Porque de sabor No tengo uno Que me guste Bueno Si me gusta el azul El de Que es color azul Pero no sé Que sabor tiene ese Así que tampoco Lo puedo Decir Eh Después Me gusta mucho Llevar el pelo suelto Pero que sea Liso O medio liso O medio ondulado O así Porque es como Más me gusta Luego ya O me pongo coletas O a veces Con el pelo rizado También Me pongo suelto Me da igual Pero Lo que más me gusta Es el pelo liso Cuando está suelto La estación del año Que más me gusta Es el verano Porque es que Me encanta ir a la playa A la piscina Y como En verano Es cuando más salimos O algo Pues me gusta Estar con mis amigos En verano Ahí Echarnos agua Etcétera Y todas esas cosas Después Mi deporte favorito Es el fútbol Es lo que más juego Cuando bajo al parque Con mis amigos Siempre me bajo la pelota Y empezamos a jugar En el colegio también Así que es lo que más juego Nunca me he teñido el pelo Porque mi madre No me ha dejado ¿Vale? O sea que Y luego otra pregunta Es Cuando mi madre Me deje teñirme el pelo Me lo teñiría De O las puntas Tipo Por aquí Más o menos De color Azul O color Morado No sé Pero me gustan Esos colores Bueno Son mis colores favoritos O sea que Tampoco Luego mi cantante favorito Es Anuel ¿Vale? Que para quien no sabe Quien es ¿Vale? Es un cantante de trap De la música Que ahora está de moda El requetón Y todas esas cosas Pues eso Luego mi tipo de música Favorita es el trap Es lo que más escucho Es lo que más está de moda Y pues eso Mi canción favorita es ¿Qué más pues? ¿Vale? Se llama así la canción Mi serie favorita Es La Casa de Papel La verdad es que Creo que la he visto Como dos veces La he visto dos veces Me he visto las dos temporadas Y las dos partes Y la verdad es que me gustó Me la recomendaron mucho Se oía de hablar de eso Y también está muy chula Os la recomiendo Que la pueda ver Es por Netflix Y la verdad es que Está súper chula Y os la recomiendo un montón Mi peli favorita Es A Tres Metros o el Cielo Desde pequeñita Me gusta un montón Esa película Porque Pues bueno Es que me encanta Los actores también que hay Los hacía muy bien Y todo Y pues me gusta mucho Luego la serie Que estoy viendo Ahora mismo Es Netflix Se llama La Reina del Flow Creo que se llama O algo así Y os la recomiendo Porque está súper chula Es que Es súper chula Vamos A mí me entretiene un montón Y tiene un montón De capítulos Porque A mí me la recomendaron Y tal Y la empecé a ver Y la verdad Que está muy chula Y entretenida Y luego Yo creo que fue Al principio De la serie Lloré ¿Vale? Porque es que Me daba pena Por una cosa que pasó No voy a hacer Spoiler en nada Porque no Y eso Luego Mis actores favoritos Son de chico Es Mario Casas Me encanta ese chico La verdad Y luego de chica Es Paula Es Chavarrión Porque lo hacen muy bien Y me parecen Unos actores Que lo hacen Muy bien Su trabajo Vamos Siempre que suelo ir Siempre suelo ir En playeras No me pongo Ni Manoletina Ni zapatos Ni O sea Es lo que más cómoda estoy Y es lo que Intento ponerme siempre A ver Para ocasiones especiales Como una boda Y tal Pues sí que me pongo Zapatos Pero Es lo que Siempre cuando bajo Con mis amigas O así Me pongo playeras O siempre que salgo Playeras Luego De mayor Me gustaría ser O me gustaría Trabajar con niños Pequeños En una guardería O en lo que sea Pero es que Me gustan mucho Los niños pequeños Y pues eso Y es lo que Me gusta más No tengo ninguna Alergia No soy alérgica A nada Luego He tenido Un montón de animales Pues He tenido Creo que Tres conejos He tenido Creo que Tres cobayas He tenido Tres tortugas He tenido Nueve Hamsters He tenido No sé qué más Bueno Ahora tengo un perro Ahora tengo el conejo Este que lo conocéis ya Y creo que Nada más Después Las manías Que tengo Son de Cuando estoy Trabajando O haciendo Algo Es hacer así Empieza así Porque no sé por qué Pero siempre que hago algo Hago así Mucha gente me pregunta ¿Qué hace? No sé Pues sí Después Las redes Que más Me gustan O las que más Utilizo Son Instagram Y TikTok Que bueno TikTok Os lo dejaré Por aquí Y mi Instagram Y mi Instagram Por aquí ¿Vale? Se llaman igual En las dos cuentas O sea que tampoco Va a ser muy difícil Pues El año Pasado Fue mi primera vez Que monté en avión Con 11 años La verdad Que la experiencia Era súper guay Me encantó Y La verdad Que volvería A subirme A un avión Y pues eso Me gustó mucho Cuando salgo Con mis amigas O algo Nunca me maquillo A lo mejor Me he hecho un poco De brillo En los labios Pero no me maquillo Ahí que me pongo La raya Ni los pestañas Ni los ojos Ni nada Me gusta más La ropa de verano Que de invierno Porque Mirad Ahora es un poco De fresquillo Porque hace viento Pero es que Yo estoy en manga corta Y los pantalones Son rotos Esperad Esperad Los pantalones Son rotos Ves bastante rotos Por aquí también Verás Y la verdad Que me gusta Un montón La ropa de verano O sea Es lo que más Utilizo Por ejemplo Ya los pijamas Los utilizo De verano Y todo Es que es lo que más Me gusta Y lo que más cómoda Estoy Si los brazos Los puedo tener Sin nada encima Mejor Me gusta más La playa Que la piscina Porque La playa O sea Me encantan las olas Yo Me encanta O sea Vamos Que si me pudiera Tirar ahí Un montón O sea Me encanta El agua Y además Me encanta Estar con gente En la playa Y todas esas cosas Después Tengo miedo A las alturas No me han gustado Nada Las alturas Porque Porque no Por ejemplo Las tirolinas O Sabes No me gustan Luego las avispas Que es la que Cuando he hecho así Cuando me he asustado Es la que ha Pasado una avispa Por aquí Y no me gustan nada Porque mucha gente Si no las hacen nada A ellas No te hacen Nada a ti Pero es que Hay muchas ocasiones Que te pican Sin que les hayas Lecho nada Ni nada Así que No me gustan Y quedarme Atrapada en un ascensor O sea Quedarme ahí En un ascensor No me gusta Tampoco Y pues eso Luego Lo que más Lo que más me gusta Desayunar Es leche Y tostadas Con salmón O sea El salmón Me encanta O sea Con tostadas Siempre lo que me pongo Salmón 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 A veces Si no tengo Pues jamón Pero lo que más Me pongo Es salmón Y bueno Pues la 50 Es Pues nada Que 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 Gracias por Suscribirse Muchas personas Que se están Suscribiendo Que Ya estamos a punto De llegar A los 700 Y Tenemos muchas ganas Porque nos falta Solo uno Y pues eso Que muchas gracias Que Nada Vale Así que nada Un besito Espero que os haya gustado Mucho Si queréis Más Madre de dios Por favor Si queréis Más de estos Eh Poned en los comentarios Que queréis Que Que Vídeos Hagamos Y tal O challenge O tal O lo que sea O retos Nos lo ponéis por los comentarios Suscribirse Darle a la Campanita Y nada Un besito Muy grande Y hasta el próximo vídeo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?